El segundo fichaje del Albacete Balompié se ha hecho derrogar, pero hace apenas unas horas lo hemos conocido. Se trata de Diego Altuve, guardameta madrileño que viene a compartir portería con Bernabé Barragán. Diego viene procedente del Real Madrid y firma por dos temporadas más otra opcional, tras terminar su etapa con el equipo madrileño con el que le restaba un año de contrato. Un chico de mi edad tiene que buscar retos ilusionantes y para mí este lo es. Creo que el club tiene una visión de futuro muy buena y vengo aquí a apostar por este club, por esta ciudad y que crezcamos juntos. Diego ya ha entrenado hoy con el Albacete Balompié, preparando el primer partido de pretemporada que tendrá lugar el próximo jueves en la ciudad deportiva Andrés Iniesta. Tengo aquí poco tiempo, pero lo que he ido hablando con los compañeros y con la gente del club, sé que es un grupo, es una familia todo lo que entorna a esta ciudad, a este club. Y nada, vengo a intentar hacerlo más grande, a que la historia siga ampliándose y que aguante en este fútbol profesional que tanto se me hace esta ciudad. Diego se formó en la cantera del Real Madrid. Allí fue progresando tanto que incluso en el año 2020 se convirtió en el tercer portero del Real Madrid a las órdenes de Zinedine Zidane. Llegó incluso a formar dinámica con el primer equipo, yendo a convocatorias de Liga y de Champions. Para continuar con su progresión, el verano pasado salió cedido al Fuenlabrada, con el que completó 24 partidos en segunda división.